El exfiscal Roberto Justo Bobadilla dice que apelará a la sentencia y se defiende argumentando que los señalamientos son tramas por los duros golpes que él ha dado al narcotráfico. Federico Rutan nos cuenta. El procurador fiscal destituido, licenciado Roberto Justo Bobadilla, explicó en una rueda de prensa realizada en su pueblo natal de Arenoso de Villarribas, que demostrará su inocencia ante los casos que se le imputan, alegando que se trata de una trama por sus duros golpes al narcotráfico en la provincia de Samaná. Ese juicio es ilegal, inconstitucional. Porque a mí me llevaron un día 10 millones de pesos a mi oficina, que hay fiscales que lo saben. ¿Quién lo llevó? Una persona, para que yo lo ayudara con un caso, que este es otro caso. Estos son 135 kilos de cocaína. La galera se ocupó ese... Esos son sacos llenos de cocaína. Bobadilla mostró un audio donde se escucha a fondo una supuesta discusión en el Consejo Disciplinario del Ministerio Público. ¿Y cómo es por la mala, su señoría? Por la mala es... ¿Cómo? Poniéndole unas cosas en la boca para que usted se calle. ¿Qué? Eso es por la mala. ¿Me van a poner una... Le van a poner una cinta y se la vamos a quitar. ¿Una cinta adhesiva? Cuando se le... Cuando se le permita la palabra. Bueno, yo soy maitrao. El juez, yo dije en el audio, rompió el orden, rompió la solemnidad, fue un carnicero. Óigame, un carnicero. Me vieron gordo y dijeron, vamos a comérnoslo con yuca. El padre de Bobadilla, el señor Justo Santos, dice sentirse indignado ante este caso donde se ha tratado de enterrar vivo la dignidad de su hijo. Ante el medio de defensa tan amplio que tenemos y las pruebas concretas de cómo se manejó ese tribunal, pues nos sentimos un poco aliviados, esperando que el reto del proceso tiene que ser obligatoriamente favorable a nosotros. Se recuerda que el juicio disciplinario inició en abril del 2016, agotando unas 14 audiencias que fueron aplazadas y reenviadas. Fidel Gordán, NCDN.